Hoy iniciamos el camino cuaresmal, en el desierto el Señor purificará. Dice el profeta, rasgad vuestros corazones, no vuestras vestiduras. Significa que este tiempo de cuaresma, nuestro corazón debe estar abierto de tal forma que Dios pueda entrar en él. Con su gracia santificadora, podamos nosotros librarnos de todo aquello que hace pesado nuestro caminar y asimismo llenarnos de su fuerza para poder hacer todo aquello que hace bien. ¿Cuándo? Nos lo dice también el apóstol. Ahora es el tiempo propicio, ahora es el tiempo de la salvación. Estamos en ese tiempo en el que Dios quiere que nos arrepintamos de corazón, cambiemos nuestros pensamientos, nuestras palabras, acciones, por todo aquello que nos haga bien, por todo aquello que haga bien y por todo aquello que acerque a Dios. Cuaresma nos ofrece tres momentos particulares en los cuales logramos esa santificación. Primero, con el ayuno, ello nos permite fortalecer el carácter, también conocer nuestra habilidad y a su vez llenarnos de Dios. En el segundo momento es la limosna, es decir, ayudar a quien necesita. Jamás somos tan pobres que no podamos ayudar a nadie. Siempre tenemos algo que darle, una bella oración, un pan, un saludo, una sonrisa. Y el tercer momento, la oración, Dios fortalece, Dios ayuda, es real, es verdad. Acércate, cuaresma es para ti, Dios es tuyo.